Spoiler filtrado, eliminado semana 4. ¿Tendremos refuerzos confirmados? Hola amigos, vos y asco, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Robs, en primer lugar, espero que estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones, ¿no? Tal cual pudieron escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todos estos temas, la última información disponible, noticia impactante en tiempo real, así que pues a darle, ¿no? Con la información, en primer lugar, ¿no? Tal cual les decía, todo esto de los spoilers, ¿no? Spoilers filtrados con relación a la semana 4, ¿no? En la semana 4 con relación, más que nada, por un lado, pues el rendimiento de rojos y azules, y por otro lado, pues los refuerzos confirmados, ya saben que tenemos lesiones de los rojos en tiempo real, lo que se rumora es que los azules van a estar superando a los rojos, ¿no? En esta semana 4, por un lado, ¿no? Vamos a tener todo esto de JBR, donde, pues por un lado, ya están confirmando, bueno, o sea, son rumores y todo, pero en redes sociales está sonando mucho nombre de Mac, por un lado, y por otro lado, de Isai Vidal, ¿no? Que podrán ser los dos refuerzos, pues confirmados para, pues, lo que tendremos ahorita, la semana 4, ya de cara, pues, a esta semana 11, ya de Hexatlón Mundial, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues, Cristian B, ¿no? Compartió, como siempre, la tabla de rendimiento, ¿no? Por un lado, rendimiento semanal, la semana 3. Por otro lado, rendimiento global, que es lo que estamos viendo en la semana 4. Están los hombres en riesgo, ¿no? Están los hombres en peligro. Entonces, tenemos a tres grandes entre los que están, pues, hasta abajo, ¿no? Tenemos a Jaycee Herrera, por un lado. Tenemos a Elías Tirado y, finalmente, también tenemos por ahí a Yuridán Martínez. Entonces, ya ahorita, ya las mujeres, ya pasó la prueba el día de hoy. Sale mi esposa, mi bonita Azul Grantón. Entonces, para la semana 4, semana 11 de Hexatlón Mundial, Hexatlón All Stars, estos son los tres atletas que hasta ahorita, hasta el momento, estarían en peligro de salir, ¿no? La siguiente semana, el siguiente domingo, ya ven que se rumoraba que Jaycee estaba en peligro. Pero, pues, ahorita ya se adicionó Elías Tirado y también Yuridán Martínez. La verdad, todo puede suceder porque, pues, se supone que Azul iba a llegar a instancias, pues, finales y vean lo que va a estar pasando el día de hoy. Entonces, no hay nada garantizado, ¿no? Entonces, también, por otro lado, pues, el rendimiento de Rojos y Azules se está viendo, pues, comprometido, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción está manipulando, pues, a su antojo, lo que ganan Rojos, lo que ganan Azules. Están tratando de hacer pareja la situación. Mi conclusión es que esta cuarta semana también va a estar muy pareja, ¿no? Entonces, ustedes me pueden ayudar con lo siguiente. En primer lugar, ¿quién creen que será eliminado de la próxima semana? ¿Será un azul? ¿Será un rojo? Por otro lado, ¿qué opinan de estos refuerzos confirmados? Isai Vidal y, por otro lado, Mac, ¿creen que contribuyan a los Rojos y a los Azules o no? Y, finalmente, ¿creen que la siguiente semana esté pareja la situación entre Rojos y Azules o va a haber, pues, un equipo que va a estar mejor que otro? Así que, pues, hasta aquí mi video, ¿no? Los veo en los comentarios. Ya saben, les respondo inquietudes, dudas, sugerencias. Y, pues, nada, amigos, que sigan teniendo un día colmado de muchas bendiciones. Yo soy Rob, este es Madicción TV. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y, pues, nada, amigos, los dejo para que sigan chocándose su desayuno. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.